Abro hilo de cuando una madre con derecho intentó robar mi iPhone recién comprado, con unas tácticas muy sucias. Bueno para entrar en contexto a la historia, yo tenía un celular, un celular con el cual me había aguantado grandes batallas, se me había caído al agua, resistido caídas. Incluso recuerdo un día que estaba con mi abuela, ella vivía en un departamento, en el tercer piso. Estaba en el balcón cuando llegó mi primo y me asustó, entonces el celular salió volando. Cuando lo recogí la batería estaba algo hinchada, nada grave. Así que estuve con el otro tiempo, hasta que me decidí a comprar un nuevo celular ya que mis amigos me decían que eso ya no servía. Wey eso te va a explotar la mano, ya tíralo, aún aguanta otras semanas. Además no quiero ir solo, vamos te acompaño a que te compres uno. Entonces nos dirigimos al centro comercial en busca de mi nuevo celular, tenía un buen presupuesto así que vería opciones. Antes de ver los celulares estuvimos turisteando en la plaza, en un momento saqué mi celular casi a punto de explotar para verla ahora y se acercó un mocoso a decirme. Jaja que feo celular, a mi me comprarán el nuevo iPhone. Calla cagada, vete a limpiar los mocos. El niño se fue molesto y vi que se acercó con una señora que seguramente era su madre, lo ignoramos y junto con mi amigo fuimos ahora sí a decidir mi nuevo celular. Entramos a una Apple para ver los nuevos iPhone, mi amigo me comentó que eran muy buenos celulares, bueno para mi grandiosa suerte estaban en descuento ya que era el lanzamiento. Le pregunté al vendedor que si aún tenían a la venta. ¿Qué tal? Este es el último terminal que queda en la tienda. Puta, qué ofertón. Nos llegan más dentro de dos semanas. Lo vi y después de probarlo un momento me decidí a comprarlo. Enfrente estaba una señora loca gritando a los empleados. ¿Cómo puede ser que una tienda de este estilo se queden sin su nuevo lanzamiento? Dan vergüenza. Señora lo sentimos pero el último terminal se lo llevó el joven de allá. El vendedor me señaló y ya esperaba lo que se venía, aparte sí, era la madre del niño que le dije cagada. Ya había apagado mi celular así que me salí rápidamente de la tienda. Estaba a punto de salir del centro comercial hasta que escuche a la madre hablarme. Oye tú, espera. Yo muy imbécil me paré y esperé a ver qué quería. En mi mente creí que me lo quería recomprar, o sea darme dinero por él, pero se creía con todo el derecho de pedírmelo por lo siguiente. Quiero tu celular, es para mi hijo. Señora este celular lo acabo de comprar, pero me dijeron que en dos semanas llegarían más. Quiero que ahora mismo se lo des, porque le dijiste cagada y además le pegaste un saque. Mami quítaselo, no lo puedes dejar así después de lo que me hizo. No le daré nada señora loca, deje de molestarme por favor. El niño desesperado intentó quitarme el celular a la mala y yo solo lo empujé. La madre con derecho comenzó a gritar que era un agresivo que como podía golpear a un niño. En ese punto yo ya estaba molesto y confundido con lo que estaba pasando, y olvidé decirlo pero mi amigo antes de que comprara el celular se tuvo que ir ya que le llamaron sus papás, así que estaba solo con estos dos locos. Después de gritarme la señora me metió una cachetada así que como yo apoyo la igualdad de género, la golpeé de nueva cuenta yo también. Solo se me quedó viendo asustada, a su niño también le di un golpe y se cayó. Después de que se callaron y se calmaron, tomé mi celular y me disponía a irme cuando sentí que me agarraron del hombro. Disculpa por esta pequeña interrupción, solamente para invitarte a suscribirte, es gratis. También si quieres aparecer al final del próximo video, responde el comentario fijado y ahí estarás. Ahora si sin nada más que decir, seguimos con el video. Era el guardia de seguridad de la plaza, me arrebató el celular y me tiró al suelo sometiéndome. Oye idiota por qué me tiras a mí, no viste que ellos comenzaron con todo el problema. Yo solo vi como golpeaste a la señora y al niño, si muy hombre golpeame a mí. Guardia ese niño me robó el celular nuevo de mi hijo, si es tan amable de regresármelo por favor. Claro señora, aquí está. Yo estaba en el suelo aplastado por ese guardia. Ese supuesto guardia le entregó mi celular a madre con derechos, sin siquiera saber lo que había sucedido. Un cliente que estaba ahí vio todo desde el principio, y escuchó todo. Oye suelta el muchacho, él se defendió. La señora loca le quería quitar su celular solo para su hijo, yo lo escuché y vi todo. No sea mentiroso yo vi cuando este idiota golpeó al niño y a la señora. Es lo que le estoy tratando de decir esto. De nuevo muchas gracias guardia, y usted no se meta, no vio nada viejo chismoso. En eso escuché una patrulla, por fin vinieron para rescatarme de esto. Llamaron a emergencias, ¿cuál es el problema aquí? Oficial este engendro me golpeó a mí y a mi hijo por querer llevarse el celular. Así es oficial yo vi como los estaba agarrando a puñetazos. Claro que no, la señora fue la que comenzó el pleito, el muchacho solo se defendió, incluso el celular es de él. Que no hay cámaras aquí para ver lo que sucedió. Yo grabé cuando la señora empezó a decirle que le diera el celular y cuando lo cacheteó. El buen sujeto le enseñó el video al policía, mientras tanto el guardia me seguía teniendo sometido. Quiero tu celular, es para mi hijo. Señora este celular lo acabo de comprar, pero me dijeron que en dos. En cuanto el oficial vio el video, empujó al guardia gritándole que no servía para nada. Joven ya nos mostraron el video, ¿desearía presentar cargos contra la señora? Apenas iba a contestar cuando la madre con derecho comenzó a gritar diciendo que le dolía la cara del golpe, que le había roto la boca. El oficial la ignoró y yo le contesté que sí, que quería que encerraran a esa loca, ya que era un peligro incluso para su propio hijo. Se llevaron a la bruja, mientras ella seguía gritando y diciendo que yo era el que se debían llevar. Le di las gracias al sujeto que grabó y me defendió, ya que sin él me hubieran llevado a mí y se haría un problema, aunque de igual manera se llevarían a la señora ya que había cámaras, y aún tenía el respaldo de la tienda donde compré mi celular. Al guardia no lo volví a ver en ese centro comercial, ojalá lo hayan despedido. Pero bueno así sucedió todo, a la loca la encerraron y yo me quedé con mi grandioso celular. Que por cierto al mes de haberlo comprado, se me cayó del mismo piso con mi abuela, esta vez no sobrevivió así que lo tuve que cambiar de nuevo, en fin, si soy algo tonto. ¡Suscríbete al canal!